A ver, ¿dónde...? La de minería y la de espeleolo. O sea, es pelunque y la de minería, no sé cómo será en inglés. Venga, ¿no la tomamos ya? Solo tienes tú. Ah, vale, pues venga. Ya tenemos la toma. ¿Te has tomado las dos? No, como no. Venga, pues empieza a minar. A ver, para que el diamante... No, no me voy a creer. Me cago en tu vida. Me cago en Dios. A tomar por culo el bufo. Vale, cuidado que aquí sí que revienta ya. Vamos a hacer una arena. ¡Mierda! Qué puerto personaje, tío. Un segundo. O sea, déjate de un tipo ya. Nada. Ah, mira, hay un palo a la izquierda, parece. Oh, vale. ¡No! ¿En serio ha sido la estrella, tío? No me lo creo, tío. ¿Nos vamos a otro canal? Vente, vente, sí. Vente, vente para acá, pero vente para acá. No, 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 es que me había... Me había foneado. ¡No! Uh, me ha cogido, me ha cogido, me ha cogido. Se había quedado nada, se había quedado nada, tío. Te la haces, te la haces. ¿Lo consigues? No. Saltas por encima, no es difícil esquivarlo. ¡No! ¡No! Me has pillado, me ha matado, tío. ¡Hija de puta! Papá, encontré una tercera colmena en un... ¡Lol! ¿Aido por ti? Sí, sí, te quité, te quité la superficie. ¡Lol! ¡Lol! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Vamos! ¡Hostia, qué suerte, tío!